Cinco horas en el barrio Unión, en calle Carmen Funes, una persona mayor de edad resulta víctima de un ilícito, refiere a su hijo que lo encuentra, quien es el que llama a esta prevención policial, que lo encuentra tirado, atendido en el piso de su casa, dado que lo llamaba y no atendía el teléfono, fue a ver y lo encuentra tirado con múltiples lesiones, producto de haber sido golpeado. Aludiendo además de que le habrían sustraído un birrodado, digamos una motocicleta y celulares. Relacionado a este hecho es todo lo que voy a comentar porque se encuentra en plena tarea de investigación y no queremos brindar ningún tipo de información que pueda obstaculizar la efectividad de la pesquisa. ¿Sí se puede conocer el tipo de lesiones? ¿Tiene como consecuencia de golpes de puño o algún elemento? En principio son lesiones como consecuencia de golpes de puño. ¿Se sabe el estado? Sí, se encuentra estable, no corre riesgo su vida, digamos. Sí, se encuentra estable, no corre riesgo su vida, no corre riesgo su vida, no corre riesgo su vida, no corre riesgo su vida.